Ahí la tiene ya casi, ya no tiene posibilidad ¿Es peligrosa? Sí, muere Sí, pero vamos ya, no pasa nada Liberación La culebra va a estar Ahí va Ahí va Ahí va Grábalo No quiere bajar Ya se va metiendo ahí En el tronco Tiene agua aquí cerquita Ahí está Ya no lo veo Vale No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo